Oigan, si lo prendí, ah, sí. Sí, sí, sí. Perdón por la interrupción, pero de repente como que mi cabeza ya, bueno. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Hally on the Man. Se me fue la voz. No, me iba a gritar. Ajá, se te ahogó. Se me ahogó, ajá. Ni modo, hoy no hay gritos, señores, por la seguridad, o sea, cuidamos la garganta de nuestro equipo y hoy no hay gritos, así que lo voy a hacer yo. Jajajaja. Esto fue un ladrido, ¿no? No sé. Bueno, comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a reseñar algo que, ay, ustedes saben, si han visto los capítulos de Hally on the Man, que soy fan de todo lo que tenga que ver con música y sobre todo de estos programas, estos reality shows de chavitos que son trainees y que están por formar un grupo a debutar, ¿no? Estos estilo produce, ¿qué otro es así? No estoy acordando. Bueno, el único que se me viene como a la cabeza ahorita es produce. No, Mask Singer es como más, no sé cómo llamarlo, un programa de revista como más cómico, ¿no? Este es de chavitos trainees de alguna compañía importante buscando debutar en un nuevo grupo, ¿no? O sea, algo como Who's Next, por ejemplo, lo que hizo YG con Wiener, etcétera. Y el día de hoy vamos a hablar del programa que está en boca de todos, que es Ailand, Ailandia, como está en Vicky, Ailandia. ¿De qué trata Ailand o de qué va la dinámica? No dista mucho de otros programas del estilo, sin embargo, tiene características muy específicas que yo no había visto en otro programa y que creo que por eso vale la pena reseñarlo. Por ejemplo, vamos a hablar de que sí, señores, es un programa de Mnet y que todos ya le tenemos miedo a Mnet por todos los fraudes que ha hecho en los programas de supervivencia, como les dicen a estos programas. ¿Por qué? Porque ya estuvo el chisme de X1, ¿no? Que sí fue fraude el grupo, que sí no fue, etcétera. Y pues sí nos da un poco de miedo, ya que pues no sabemos qué tan legal sea la onda. De hecho, vi muchos videos en YouTube que, o sea, que decían así de Ailand, ya está planeado. O sea, cosas así de que los fans ya están sospechando de que por acá Mnet ya tiene su cucharota metida en el programa. Entonces, la verdad es que sí nos da de qué hablar este show. Bueno, además de estar Mnet involucrado, también está BitHit Entertainment, famosísimos por ser la agencia de la banda coreana más importante del momento. Y digo más importante del momento porque la verdad es que sí, son los que tienen mayor reconocimiento a nivel mundial, son los que tienen mayor cantidad de fans y tal vez no la mayor cantidad de premios, pero sí la mayor cantidad de premios internacionales. Seamos honestos, estoy hablando de BTS, que la verdad, pues ellos han ganado el lugar que tienen, ¿no? Trabajo duro, buena producción, buena música. Pues la verdad, se han esforzado estos chavitos. Y BitHit, pues se le ocurrió la grandísima idea de decir, bueno, vamos a... Ya tengo a TXT, que es otro nuevo grupo, pues qué tal si nos buscamos otra banda masculina y debutamos a nuestros trainees. Island comenzó aproximadamente hace unos tres meses, ya tiene tres meses de emisión, cada viernes a las 11 de la noche, tiempo Corea, 9 de la mañana, tiempo México. Ay, me lo sé perfecto. Es que sí, para los que están viendo el show y no les importa como echárselo en vivo, a las 9 de la mañana por YouTube, por el canal de Mnet Island, pasan el programa en vivo. ¿Por qué? Porque este programa, la diferencia con otros es que es global. Es decir, el público global está involucrado en todas las decisiones del programa y eso hace que uno se sienta considerado, ¿no? Como en otros programas que te entrabas y solamente población coreana y tenías que meter un número coreano, yo no sé si les pasó con Produce, pero si no tenías celular coreano, no podías votar. O sea, era muy triste. Vamos a hablar un poco de la dinámica. Tenemos que BitHit junta a 23 trainees de todas las edades. Estoy hablando de niños desde los 16 hasta los 24, si no me equivoco. Bueno, no tan niños esos. No sé, no sé si sean 24, como 20 cacho. 20 cacho, o sea, 21, 22. Por ahí deben andar las edades, ¿no? Son 23 trainees que vienen de Corea del Sur, de Japón. Recuerdo que había gente de Malasia y gente de Vietnam. Entonces, la verdad es que era muy global. Ah, y también chicos coreanos traídos de Estados Unidos. Entonces, está, ah, Australia. No, conforme va pasando la reseña me voy acordando. Entonces, estos chavitos, obviamente, algunos de padres coreanos nacidos en el extranjero, llegan a Island, ¿no? Que es Island, es como una isla. Yo le digo un huevo porque además, si ustedes han visto el promocional, es un huevo, ¿no? Una jaula con un huevito. Y sí, ahí están encerrados los 23 chamacos. Bueno, no los 23. Les cuento un poco la dinámica. Llegan los 23, entre ellos, hacen una presentación por unidades, ¿no? Por units. Pueden ser 3, 4, incluso solistas. Presentan y entre ellos votan para saber quiénes van a entrar a Island. O sea, algo que no había pasado con otros programas es que ellos tienen voz y voto. Y entonces ellos deciden, tú vas, tú no vas, tú te mereces el lugar, etcétera. Al final, se deciden quiénes van al Island, pero, pues, son más de los necesarios. Solo hay 12 lugares en el Island y ellos deciden quiénes son los 12 que se merecen quedarse ahí. ¿Qué pasa más adelante? A través de las evaluaciones, o sea, cada semana ellos tienen un reto que superar. O sea, los 12 que están adentro. Y los 12 que están afuera, porque los que no se quedaron se van a un lugar que se llama el Ground, que literal es un cuarto, o sea, todo rascuachito. Un cuarto así, en donde tienen una tablet, o sea, una tablet para entrenar. No tienen ni espejo. O sea, sí. Ellos se tienen que ir a su casa y regresar en la mañana a entrenar. O sea, es algo ardo. O sea, no tienen nada de comodidades. Todos traen el mismo uniforme que son ropas negras. O sea, nada cool. Todo lo contrario a lo que tienen en el Island, en el espacio del Island, que tienen unas instalaciones. O sea, yo nunca había visto, o sea, se nota que hay varo con Bid Hit. La verdad, porque, o sea, imagínense, es un espacio en donde ellos, los niños tienen una cocina así llena de alimentos. Entonces, guardarropa, o sea, ropa de diseñador como idols, camas espectaculares, gimnasio, salones, varios salones para entrenar. ¿Qué más tenían por ahí? O sea, una sala de estar súper padre. O sea, esos tipos lo tienen todo. Mejor que cualquier otro idol en entrenamiento, ¿eh? O sea, pura cosa de tecnología de punta. Bueno, Island, ya para este momento, todavía no acaba el show. Estamos ya en la segunda parte, pero en la primera parte ellos tienen a dos figuras esenciales. Uno que es como el director de Island, que es B-Rain. O sea, una de las estrellas del K-pop más importantes que todo el mundo conocemos, que tiene éxitos, que entrenó a M-Black, por ejemplo. O sea, este tipo que está a este nivel, que de hecho tiene una nueva unit con Hyorin y con el otro comediante. Pero, bueno, regresemos a Island. O sea, este chico junto con Siko, que es uno de los raperos más importantes para Corea, ¿no? Uno de los productores más importantes. Ellos dos los evalúan, ellos dos les dan consejos. La verdad es que está impresionante la producción. Además de estos dos entrenadores, tienen a... Perdón, es que ya saben que yo y los nombres hasta me los anoto aquí para que... ¡Es verdad! Ban Shin Hyuk. Ban Shin Hyuk, así se llama. O sea, yo estoy volteando a mí. ¡Qué perdón! Que es el productor, el creador de BTS. Entonces, imagínense, tener al coreógrafo de BTS, al productor de BTS, al que les crea las canciones, o sea, crea los conceptos de estos tipos como tu evaluador principal. ¡Qué nervios! O sea, yo no podría presentarme enfrente de él, pero bueno, tienen que enfrentarse a sus miedos. Vámonos con qué nos gustó. La verdad... ¡Ay, todo, ¿no? Otra vez todo! Cinco... No, no es cierto, no. ¿Qué nos gustó? El formato. O sea, el hecho de que los chicos tengan voz y voto y digan, pues tú, yo te nomino. Bueno, debo decir algo, el formato es un Big Brother, un Big Brother estilo coreano. Es decir, literal, tienen una voz que les abre, que les dice, pasen al confesionario, casi, casi. Ellos tienen que nominar y eliminar a sus compañeros. O sea, si es un Big Brother, nada más le falta la canción de Nicho Hinojosa al final de ¡Qué difícil se me hace! Exacto, exacto. Otra cosa que está como muy novedosa y que yo creo que para fans de Hueso Colorado como yo, que les gusta estar ahí en acción. O sea, uno ya puede votar. México es uno de los 117 países que puede votar por su favorito. Entonces, ahorita si están viendo Island, voten, aprovechen que podemos votar. Además, en algunas semanas los votos cuentan el doble. Entonces, eso está cool, ¿no? Entonces, todo eso está increíble también la parte de que, pues, esté alguien como V-Rain o Zico o, no sé, o sea, coreógrafos internacionales como Dobu. La verdad es que está cool el equipo. Vámonos con lo que no nos gustó. Armis no me odien, pero la verdad es que yo esperaba mucho más de la participación de BTS en el show. En el sentido de que me hubiera gustado ver unos BTS coachando. Digo, lo hicieron grabado, pero lo hicieron. O sea, mi queja es, no hubo interacción con los niños. O sea, para mí me hubiera encantado ver a un B o a un Jin entrenando a los chamacos, aunque sea un día. O sea, la verdad, yo sé que deben tener la agenda atascada, porque eso está cañón, ¿no? Pero la verdad hubiera estado padrísimo ver un BTS entrenando a los chavitos. O sea, eso hubiera sido un plus. Yo hubiera pagado hasta por verlo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso fue lo que no me gustó. No me encanta de repente que sí está medio Big Brother. Entonces, sí está el Evil Edit, como lo llaman algunos fans, de que de repente le dan mucho tiempo en cámara a uno, mucho tiempo en cámara, y poco tiempo en cámara a otros, que dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, está ahí como rarito el asunto. Como que sí se nota que hay preferencia por algunos chicos. No estoy diciendo que a alguien específico, pero sí hay preferencia por algunos. Y bueno, ¿cuál es la calificación que le vamos a dar a Island? Yo creo que por el formato novedoso le vamos a dar un 4. 4 tamalitos, iba a decir. ¡Sí! ¡Tamalitos! No, 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 4 pastelitos de arroz, 4 talks. Oigan, no, bueno, yo tengo hambre, ¿qué onda? O sea, me acabé una pizza hace rato, señores. ¿Y ahora tomar? Ah, estoy con todo, estoy con todo. No, 4 pastelitos de arroz. Porque, bueno, o sea, me hubiera gustado algunas cosas. Sufro con los niños cada semana. O sea, yo sí soy de esos que se ponen la camiseta y dicen, ¿por qué? Eh, debútenlos a todos y sí, quiero que debútenlos. En este momento de la competencia ya quedan 11. Estamos esperando al siguiente eliminado. No sé, para que cuando salga este video quizás ya sean menos, pero nos faltan algunos capítulos para saber quién va a ser ese grupo. Ahorita lo único que sabemos es que 7 van a debutar. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar? Porque todavía queda mucho programa. Y, bueno, si ustedes están viendo Island, por favor, díganme quién es su integrante o su trainee favorito. Yo, en lo personal, soy fan de Zuno, soy fan de Daniel, de Kay. ¿Quién más? ¿Quién más me gusta? De He Song, que ese tipo, o sea, yo aquí haciendo un poco de reseña sobre ellos. O sea, ese tipo es el que tiene más tiempo entrenando. Entonces, es el mejor bailarín y el mejor cantante de todos. Entonces, si no lo debutan, me voy a enchilar. Perdón, o sea, es M.net, ya sé M.net lo que nos ha pasado. Si no han visto otros programas de supervivencia, es que de repente hay alguien en el 1. En el 1, en el 1, en el 1. Y cuando llega la final, no debuta. Y es como de, oye, pero en el 1. Sí, no me importa. Ya, el público no lo quiso. Ahí está medio trucadito, ¿eh? Por eso creo que las teorías, estas conspiratorias que traen algunos fans, no están tan equivocadas. Y, bueno, este fue otro episodio de Halle on Demand. Si les gustó, denle like, compártanos, escríbanos quién es su miembro favorito de Island. Y, por supuesto, regálenos más, más, este, recomendaciones de shows. Tal vez hay otros shows de este estilo que yo no he visto, que saben que soy fan. Recomiéndenoslo. Esto fue Halle on Demand. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos la próxima. ¡Woo!